No sientes ningún motivo para quedarte Solamente estar tratando de olvidarme Dime qué puedo hacer para olvidar Que tú jamás me amará Dime qué puedo hacer Dime qué puedo hacer Dime qué puedo hacer para que puedas amar O solamente tratas de olvidar Dime qué puedo hacer 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 Para olvidar que tú jamás me amará Nunca amará De nuevo Dime qué puedo hacer Dime qué puedo hacer Para que tus partes se olviden Dime qué puedo hacer 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 Gracias por ver el video.